Bienvenidos a Momento de Oración, un espacio de encuentro con la fe y la esperanza, donde nos unimos para buscar consuelo y fortaleza en el amor de Dios y en la intercesión de los santos. Hoy acudimos con un corazón humilde y lleno de confianza en la poderosa oración a Santa Lucía, pidiendo sanación de la vista. Quizás estés pasando por un momento de dificultad o padecimiento, sintiendo que la salud de tus ojos afecta tu vida o tus seres queridos. En estos momentos, más que nunca, la oración se convierte en una luz, una esperanza que alivia el alma y fortalece el espíritu. Con profunda devoción, te invito a hacer esta oración hasta el final, creyendo en el poder de Santa Lucía para interceder ante Dios por nuestra sanación. Te ánimo a dejar en los comentarios tu petición o intención especial, para que juntos formemos una cadena de fe y apoyo mutuo. Dale me gusta y suscríbete si deseas unirte a esta comunidad de oración. Pongamos nuestra vista en manos de Santa Lucía, pidiendo con fe que su protección nos traiga salud y claridad, confiando en que, con su ayuda, nuestros ojos puedan ver con fuerza y plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Lucía, Virgen y Mártir, protectora de los que padecen dificultades en la vista, hoy me acerco a ti con humildad y esperanza. Eres conocida como aquella que, a través de su gran fe y amor a Dios, mantuvo su espíritu firme ante las pruebas y dificultades, incluso ante aquellos que intentaron doblegarte. Me acerco a ti porque sé que eres una aliada de quienes sufren en el cuerpo y el alma, y porque sé que tus bendiciones son luz para los que buscan la sanación de sus ojos. Dame, Santa Lucía, la claridad que necesito para ver la vida con amor y devoción. Tú, que en tu vida terrenal enfrentaste tormentos y pruebas con la fe puesta en Dios, dame la fuerza para soportar mis propias pruebas y no perder la esperanza. Ayúdame a recordar que el sufrimiento puede ser transformado en virtud si lo ponemos en las manos de nuestro Señor. Confío en tu intercesión, Santa Lucía, para que mi vista se fortalezca, y para que mi alma también reciba la luz necesaria para ver más allá de los obstáculos de esta vida. Oh Santa Lucía, tú que dedicaste tu vida a la caridad, a la ayuda a los pobres y a los necesitados, enséñame a ver con compasión a quienes me rodean. Permíteme ver a los demás no sólo con los ojos del cuerpo, sino también con los ojos del corazón. Que, como tú, pueda ser un instrumento de bondad, alguien que lleva luz y paz a los demás, sin juzgar, sin condenar. En tu ejemplo de pureza y generosidad, encuentro inspiración para buscar siempre lo bueno en cada ser humano. Santa Lucía, intercesora de los ciegos y de todos aquellos que sufren en la vista, te pido que pongas tu mano sobre mis ojos y los cubras con tu manto de protección. Que tu intercesión ante nuestro Señor Jesús sea un bálsamo sanador para mi vista, para que pueda contemplar el mundo con claridad, para que pueda apreciar la belleza de la creación, y para que mis ojos no sólo vean, sino que también reconozcan la obra de Dios en todo lo que existe. Con humildad te ruego, Santa Lucía, que mi fe en la sanación sea tan firme como lo fue tu fe ante las adversidades. Ayúdame a entender que la sanación es un proceso que necesita de paciencia, esperanza y, sobre todo, amor. Que esta súplica sea un testimonio de mi fe en el poder sanador de Dios y en el amor que tú, Santa Lucía, tienes por cada uno de tus hijos que acuden a ti con necesidad. Lléname de tu paz y de tu serenidad, Santa Lucía, para que no tema a la oscuridad ni a la ceguera, sino que confíe plenamente en la luz de Cristo que siempre guía a sus hijos. Ayúdame a recordar que aun cuando mis ojos puedan fallar, mi corazón puede ver con la luz de la fe, la cual jamás se apaga. Dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y la fortaleza para seguir adelante con valentía y esperanza. Oh Santa Lucía, Virgen bendita, que tu ejemplo de valentía me inspire a enfrentar mis miedos y a no dejarme llevar por la desesperanza. Que mi confianza en ti y en nuestro Señor sea más fuerte que cualquier duda, que mi fe sea un faro en medio de la oscuridad, y que esta plegaria llegue a tu corazón como un susurro sincero y humilde. Te pido, Santa Lucía, que seas mi guía en este camino hacia la sanación. Que mis ojos, a través de tu intercesión, puedan abrirse a la belleza del amor de Dios y a la bondad del prójimo. Santa Lucía, tú que renunciaste a las vanidades del mundo para entregarte por completo al servicio de Dios, enséñame a ver lo verdaderamente importante, a no dejarme cegar por la superficialidad, y a mirar siempre con gratitud las bendiciones que me han sido dadas. Oh Santa Gloriosa, concédeme la gracia de ver la vida con humildad, de comprender que mi vista no sólo depende de los ojos físicos, sino también de la claridad del alma. Ayúdame a mantener mis pensamientos y mi corazón puros, para que, así como tú, pueda ver con los ojos del amor y de la verdad. Que cada día mis ojos se llenen de la luz de Dios, que no haya sombra que pueda nublar mi fe ni temor que pueda apagar mi esperanza. Santa Lucía, tú que experimentaste en carne propia los sufrimientos físicos por causa de tu fe, intercede por mí para que también puedas sobrellevar mis pruebas con paciencia y humildad. Que, como tú, pueda dar testimonio de amor a Dios y de entrega su voluntad. Dame fuerzas, Santa Lucía, para aceptar su plan divino, sea cual sea, y para entender que todo sufrimiento es una oportunidad de acercarme más a su amor infinito. Oh Santa Lucía, mi fiel protectora, te suplico que seas mi consuelo en los momentos de dolor, que tus oraciones sean un escudo que me proteja de la desesperación. Dame la claridad para ver que, aun en las pruebas, Dios nunca me abandona, y que siempre envía a sus santos y ángeles para acompañarnos en nuestro caminar. Tú, que eres luz para los ciegos, ilumina mi vida con tu gracia y guíame hacia la paz y la sanación. Con fe y devoción me entrego a tu intercesión, Santa Lucía, sabiendo que escucharás mi oración y que llevarás mis palabras ante el trono de nuestro Dios. Ayúdame a recordar siempre que la verdadera vista es la que permite ver con el corazón, que la luz de la fe es la que nos sostiene en los momentos de oscuridad, y que, en la confianza puesta en los santos, encontramos la fortaleza para vivir en paz. Santa Lucía, Virgen y Mártir, con todo mi corazón te imploro, sáname de la vista. En tus manos pongo mis ojos, mi fe y mi esperanza, confiando en que tu intercesión me traerá consuelo y sanación. Que la paz de Dios, que siempre te acompañó, sea también la luz que ilumine mis días, y que su amor, que nunca falla, sea la fuerza que me sostenga hoy y siempre. Te agradecemos, Santa Lucía, por darnos la oportunidad de reunirnos en este espacio de fe y esperanza. Por ser faro de luz en nuestra oscuridad y por interceder ante Dios para que nuestra vista sea restaurada y renovada. En este momento, queremos reconocer y agradecer cada una de las bendiciones recibidas, por el regalo de la vida, la salud y la fuerza que nos mantiene aquí. Que esta oración sea muestra de nuestra fe y gratitud, y nos recuerde siempre la grandeza de tu amor. Queremos invitar a cada uno de ustedes a ser parte de esta comunidad de fe, a suscribirse y unirse en oración, en apoyo mutuo y en el servicio a los demás. Sigamos caminando juntos bajo la guía y protección de Santa Lucía, para compartir la luz divina con aquellos que lo necesiten. Que ella ilumine nuestro camino y nos inspire a vivir con amor, paz y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.